Oye Norberto, supe que me andas buscando Si, te quiero saludar mi Prieto Vereta Orgullo siento en el alma cuando canto un buen corrido En esta ocasión le canto a un hombre muy distinguido Norberto lleva por nombre Villegas su apelativo Apenas tenía quince años se comenzó a distinguir Era un Prieto Vereta que cargaba en el cuadril Y hasta la fecha la carga y no es para presumir Fuera Maroc, Guanajuato, cuna de gallos muy fino Norberto nació en tu suelo, en el famoso Sausillo También su hermano Basilio sabe jalarle al gatillo Muchos años trabajó, pa'l gobierno del estado, rifando a diario su vida Norberto fue muy mentado Fuera Maroc, tú bien sabes Que Villegas es buen gallo Y arriba toda la raza mañosa de Guanajuato, cuna Servicial y buen amigo, también muy enamorado Las ingratas lo prefieren, saben que es gallo jugado Y pa' ponerse bien cuete, toma puro cinco blanco Allá en Arandas, Jalisco, seguido lo ven pasear Junto con su compa el Frankie, se la saben pa' changuear Perico, tequila y damas, ahí no pueden faltar Norberto ya se despide, con su tejana de lado En Fuera Maro lo esperan Sus padres y sus hermanos, que viva mi Guanajuato Y todos sus gallos bravos